En las calles hoy se escucha que algo nuevo está llegando. El cielo está invadiendo la tierra. Miles y miles de cristianos orando por tu milagro. Esto es Invasión del Amor de Dios. Queremos ayudarte a cambiar lo que vos querés cambiar. Llená el troquel o hacernos llegar tu petición. www.invasiondelamordedios.org Ahora, empiezan las cosas buenas. Invasión del Amor de Dios. Invasión del Amor de Dios. Invasión del Amor de Dios.